El tema, viste, que cuando armamos todas las giras, Andrés, digo, pensaba que no iba a funcionar. No, mentira, estoy jodiendo. Fue el primero que se bajó. Andrés siempre me da para adelante. Y bueno, salió la oportunidad de ir a Perú y bueno, iba a ir a Argentina y a Uruguay también. Así que bueno, prepárense, va a ser, voy a traer la ayuda a Andrés porque digo, todos los que operaron tanto en Chile, creo que llamaba Sebastián. Le mando un abrazo grande al Mormón, un fenómeno, al Mormón, a Pablo. Y también a José de Perú que se está arrancando las pestañas con un serrucho. Quédate tranquilo, papá, se va a llenar hasta las pelotas y vas a, porque el tema es que calculamos happy para mucha gente. Y bueno, yo digo, vas a ver que van a chuparse todas las happy. Y bueno, él me preguntó, ¿cuántas happy te chupás vos por noche? Y yo me chupo seis y él calculó como seis por persona. Entonces le digo, pero si no me las llevo yo, papá. Abrazo grande, José. Y bueno, en Argentina, Uruguay también. Falta un par de meses, pero si está, estamos ahí. Ah, pará. Tengo un mensaje del contador acá. Vamos. Quise que sorteamos MIT, no entradas. Pero qué, digo, para hacer el MIT tiene que entrar. Bueno, yo después arreglo. Ya sorteamos, dijimos que íbamos a sortear dos entradas, el que compraba el six pack de happy. Y qué tiene que hacer después, el que la compra, cómo entra en el sorteo ese. Este, tiene, tiene que comentar, bueno, tengo una más putida. A ver, contador, ahí yo le pido info al contador que me pase qué tiene que hacer. Llámenle al contador en vivo y que explique. No, digo, cada persona que compra algo, que ha registrado con su mail y después acá hacemos el sorteo. Ok. Como lo hemos hecho otras veces. Dale, perfecto. Perdón, contador, no es que no te dé bola, te doy bola, pero a veces me confundo una cosa con otra.